... Bueno, nosotros, sobre todo en este tipo de eventos donde hablar de residuos pecuarios es muy importante, día a día está tomando más trascendencia y nosotros hace ya del año 2008 que lo fuimos anexando a todo lo que era fertilización química donde comenzamos con productos por ahí, digamos, pequeños porque las aplicaciones de dosis en esa época eran muy bajas Bueno, toda la evolución que fue teniendo, hoy quisimos estar también aquí y mostrar y de paso capacitarnos en general porque hay mucha información que está buenísimo que la gente participe porque creo que en dos o tres años más va a haber unos cambios bastante importantes Aquí vinimos nada más con dos equipos que son de 8.000 y 12.000 litros por ahí es lo que más está demandando el productor hay mucha mezcla de productores en sí porque hay productores de extensiones chicas donde demandan maquinaria de 6.000 litros nada más y después tenemos productores que demandan máquinas como el modelo más grande que tenemos que es de 22.000 litros hoy día Lo que vamos a mostrar hoy en funcionamiento es la máquina de 12.000 litros Nosotros, el sistema de acarreo que tenemos es un acarreo con cadenas y barrotes intercambiables y en este caso en modelo hasta los 12.000 litros utilizan unos rotores que rompen todo el material que acondicionan el material, son totalmente desarrollados por Sira y lo que sí podemos decir es que hemos aplicado en distintas zonas del país y con distintos tipos de productores todo tipo de material de materiales húmedos, barrosos, con mezcla de silo o sea, todo lo que se estuvo escuchando acá donde se pueden preparar distintos tipos de materiales nosotros ya tenemos experiencia de que la máquina funciona muy bien nosotros hoy estamos ya incorporando el sistema de balanza seguro en muchas de las máquinas que están saliendo porque el productor quiere saber cuántos kilos realmente está aplicando y a eso estamos trabajando con la parte de desarrollo de lo que es todo lo que es aplicación variable nosotros ya lo tenemos desarrollado en todas las que son máquinas para químicos y en esta máquina estamos trabajando en un campo ahí en la provincia de Santa Fe ya haciendo todas las pruebas y en conjunto con la gente de Aerotax para ver cuáles son los datos que hay que cargar en las computadoras y todo para poder realmente hacer una aplicación bien homogénea y realmente saber qué se está aplicando en cada sector del lote y también y 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